Estamos en Kabum, también aquí en el Restrepo. Vamos a encontrar bolirrana, vamos a encontrar tejo, bueno, mini tejo. Y próximamente vamos a tener tiro con hacha. ¿O juego con hacha? Tiro con hacha, tiro con hacha, sí. Como los narcotraficantes, digamos que será Pablo Escobar y se agacha. Rima con hacha. No, hacha ya. Más bien, Camine, vamos a jugar. No, 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 no. Este es otro. Bueno, bonito y... Papi, yo nací listo. ¿Y usted sí tiene bolas para jugar eso? Sí, tengo seis. ¿Váganle, Chau? Ágale, ágale. ¿Ya? Sí, dele. No, yo soy muy malo. Chayi, busque la bola más bien porque la otra. Aquí está, aquí está. Va el novio de Mister Mésculo, vamos a ver. Así, ¿no? No, yo como había dado. No, yo como había dado. No, yo como había dado. Pero ya le hice. ¿Usted ya quedó asustado, cierto, Chayi? Nos comimos ahorita, ¿cuáles eran las papitas mexicanas, cierto? Las papitas mexicanas, sí son las especialidades de la casa, son papas salchipapas, acompañadas de centro de cadera, en salsa mexicana, con guacamole, pico de gallo y queso. Estas son alitas en salsa búfalo. ¿Y estas son alitas? Alitas en salsa búfalo. Pero si le entró el amor. ¿Que le di una alita? Yo le di una alita, pero no están muy calientes. No, están apenas. No, muerda una alita. No me he ocado. Uy, ese Chayi sí come como... Uy, eso está muy rico. ¿Les gustó? Qué salsa tan rica. También tenemos en salsa de barbecue y salsa mía de mostaza. Bueno, Chayito, ¿le gustó el lugar? Uy, espectacular, todo tan rico. ¿Cierto? Tráigame más seguido y verá, Pipe, que... Bueno, lo voy a traer más seguido, pero vamos a hacerle la invitación a toda la familia Candela para que vengan acá, ¡pum!, aquí en el Restrepo. ¿Qué van a encontrar, Chayi? Juegos de Tejo, Juegos de Bolirrana, la mejor comida, alitas, papas mexicanas. Papas mexicanas. No, y también barbecue. De todo, y esas bebidas están... Uy, deliciosas. Bueno, bonito y... Bueno, bonito y...